¡Suscríbete! A mí que me importa esta noticia, no me interesa Y yo les digo que si el bolillo Gómez lo tiene en cuenta a sección de raso para la selección Lo mejor que puede pasar es que esté jugando, esté con ritmo Por lo cual los equipos son un equipo de México que no se revela el nombre Y el otro es el Universitario de Deportes de Perú Equipo bastante conocido que ha jugado en torneos internacionales Y la verdad me gustaría mucho que se vaya a jugar a Perú En México puede que tenga continuidad o puede que no tenga continuidad Pero en Perú es casi seguro que será titular y que tendrá mucha continuidad Porque México tiene un poquito más de nivel que Perú Por lo cual yo espero que le salga la transferencia para irse a Perú Y que tenga minutos y que juegue y que se vuelva figura tal vez del equipo peruano Para que después venga Barcelona, para que después salga del país Ojalá, por el bien de la selección, ojalá se den estos traspasos A Perú, y si es que no es a Perú, que se vaya a México Pero que juegue, que es lo más importante para Frixionderas Que tiene que estar en competencia y jugar Bueno amigos, eso es todo, yo soy Jeff, no olviden suscribirse y dejar su like Y ahí nos vemos, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!